Radio Castilla Mancha y este programa Castilla Mancha hoy quiere apostar por la facultad de periodismo, por el trabajo de sus profesores, por el trabajo de sus alumnos y por esta razón nos hemos propuesto a partir de hoy cederles un trocito de nuestro programa. Así lo contaba Óscar Castellanos, locutor del programa Castilla y la Mancha hoy de la radio pública regional en el que han empezado a colaborar los alumnos de tercero y cuarto de la facultad de periodismo de la Universidad de Castilla y la Mancha gracias a un convenio firmado entre la universidad y el ente autonómico. Para los estudiantes de periodismo esta colaboración supone la oportunidad de entrevistar a un personaje de actualidad cada jueves a partir de las 9.25 de la mañana. Para participar en el programa los alumnos deben pasar primero por el taller de técnicas de la entrevista que imparte el profesor de radio de la facultad, Juan Carlos Santos. Pues ahí intentamos implicar a los alumnos de cuarto y sobre todo de tercero en la fórmula de hacer entrevistas en equipo. No es nada fácil. Una entrevista, siempre he dicho yo, que es el género radiofónico más interesante y más difícil. Y aquí hacemos una pequeña mesa de redacción con los alumnos y nos implicamos todos, estudiamos el personaje y al final acabamos coordinándonos para hacer una entrevista bien hecha. Queremos que ahora usted nos cuente que, ya que ha trabajado en cadenas públicas y privadas, díganos, ¿en cuál es más libre un periodista? Uf, madre mía, eso depende. Mira, depende de cómo sea el periodista, de si se siente libre con una situación o no con otra. Te puedo decir que yo he conocido gente que está más cercana al Partido Popular y se siente más cerca, más tranquilo cuando gobierna el Partido Popular. El primer personaje que se sometió a las preguntas de los futuros periodistas fue el presentador de informativos Pedro Piqueras, una experiencia que sirvió a los estudiantes para aprender la enorme diferencia que hay entre el ensayo y el directo, ya que la estructura de la entrevista puede saltar por los aires. Lo hubiera hecho alguna más de política sobre las elecciones, la situación, si va a haber elecciones, si no, que se hubiera mojado un poquito más en ese ámbito, pero vamos, que bueno, hemos tenido que seguir el ritmo de la entrevista y yo he quedado súper contenta, la verdad, la verdad que sí, ha quedado muy curiosa. Para evitarlo, el mejor remedio es no bajar nunca la guardia. Atentos en todo momento para decir, oye, que esta pregunta se cae, entramos con esto, venga rápido, que hay que preguntarle, hay que repreguntar, hay que estar ahí, no te puedes ni pestañear ni un segundo porque pierdes el ritmo. Después del periodista albaceteño, los alumnos de periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha han entrevistado a Benjamín Prieto, presidente de la Diputación de Cuenca, a Laceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer, y al padre Ángel. Óscar Castellanos conduce el programa desde Toledo y los alumnos intervienen desde el estudio de radio de la Facultad de Periodismo, enfrentándose así a sus primeros contactos con la radio profesional en directo. Los podcasts del programa se pueden escuchar en el canal de e-books del Observador de Castilla-La Mancha. Le dejamos con las noticias, adiós.